Iglesia, vamos a la palabra del Señor. Estoy muy contenta de verles a todos aquí y de volver a estar aquí. Pero vamos al tema. Hoy he titulado la predicación Cambiando mi pérdida en ganancia. Y quiero empezar leyendo Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, empezamos bien. Capítulo 3, versículo 16, dice así. El profeta Jeremías dice Me han machacado los dientes, siento que me ha revolcado en el polvo. Dice, me han secuestrado la paz y hasta he olvidado la dicha. Pienso que estoy sin fuerza. Recuerdo mi pena amarga que es ajenjo envenenado. Me acuerdo constantemente y se me derrumba el ánimo. Pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza. Que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Se renuevan cada día por tu gran fidelidad. Tú, Señor, eres mi herencia y por eso confío en ti. Es bueno el Señor con quien confía en Él y con quien lo busca. ¿Sabe, Iglesia? No sé yo si usted se ha encontrado alguna vez que ha perdido alguna cosa. Yo pierdo siempre muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, el móvil. ¿Cuántos han perdido el móvil alguna vez? Cuando el ñoño levanta la mano. Cuando pierdes el móvil, haces así. Haces un... El móvil, el móvil. ¿Dónde habré dejado mi móvil? A mí me ha pasado incluso llevar el móvil en la mano, ¿vale? Pero llevar tantas cosas y empezar, el móvil, el móvil, ¿dónde tengo el móvil, el móvil? Y mirar a mi marido, cariño, el móvil lo tienes en la mano. ¡Ah! Tengo el móvil en la mano. Es como que te desesperas o cuando se te cae el móvil, ¿no? Escuchas, plaf. Y dices, socorro, ¿cómo levanto el móvil ahora y miro la pantalla porque se habrá roto toda? Pues a mí me ha pasado. O las llaves. ¿Nadie ha perdido las llaves alguna vez? En mi casa perdemos las llaves. Es herencia paterna también. Nunca sabemos dónde tenemos las llaves. Nunca. Jamás. Tú sales de casa con las llaves, pero cuando tienes que entrar en casa, no sabes dónde están las llaves. O en la iglesia, en la oficina. Suerte tenemos de Cristina Sinca porque si no, la cosa sería un problema. Siempre dices, ¿quién cierra la iglesia? Pues Cristina. Porque ella es seguro que tiene las llaves. Nosotros no las tenemos. Siempre perdemos las llaves. Pero yo no sé si usted habrá perdido alguna vez algo que va más allá de algo material. Yo no sé si usted quizá ha perdido alguna vez alguna amistad. Tal vez haya perdido algún familiar. Tal vez haya perdido o siente que su salud no está pasando por su mejor momento. Quizá ha perdido la motivación por la vida o ha perdido la paz o ha perdido ese sentimiento de ilusión por la vida. Ha perdido sueños. El otro día yo compartía en Instagram un post, y luego Rosa estuvo predicando lo tan bueno, que habla sobre cómo el suicidio está acechando nuestro país. En cada franja de edad en nuestro país hay una alta tasa de suicidio. Y yo me quedaba pensando, el post se titulaba La pandemia silenciosa de este siglo, y me quedaba pensando y pensaba, ¿en qué punto y en qué nivel de desesperación se tiene que sentir esa persona para llegar a decidir quitarse la vida? ¿Cómo ha tenido que perder la paz, la ilusión y los sueños esa persona para decir, no me queda nada más, ya no sirvo para nada, me voy a quitar la vida? Y sabe, cuando leía este pasaje de Lamentaciones, pensaba en Jeremías y pensaba, seguro que cuando estaba escribiendo este libro, Jeremías no estaba pasando por su mejor momento. Cuando tú lees las palabras y analizas cada palabra que dices, seguro, o sea, de verdad, que bien no estaba, bien no estaba el profeta Jeremías. Y sabes, nos cuenta la Biblia que Jeremías pertenecía al pueblo de Israel, Israel estaba siendo sacudido por el enemigo. De hecho, los israelitas estaban siendo exiliados para Babilonia y dice que solo quedaba una ciudad en pie, que era la ciudad de Jerusalén, y aún así ya estaba bloqueada por el enemigo. Y Jeremías, cuando se da cuenta de eso, dice que se va para el rey y le dice, por favor, tenemos que volver al templo, tenemos que volver nuestra mirada a Dios y tenemos que ponernos, postrarnos y adorar al Señor, porque solo Dios puede librarnos del enemigo, solo Dios nos puede proteger de lo que está sucediendo y librarnos del enemigo. Pero dice la Biblia que el rey no solo no le hizo caso a Jeremías, sino que la Biblia dice que lo encerró en una cisterna. Imagínese usted, Jeremías cómo tenía que estarlo, había perdido completamente todo. Él había perdido familia, había perdido amistades, había perdido credibilidad, había perdido reputación. Dice arriba, dice, ni siquiera, o sea, he olvidado hasta la dicha, no tengo fuerza. Dice, se me derrumba el ánimo cada vez que pienso cada cosa que me ha pasado. Pero, ¿sabe Iglesia? En medio de la desolación que estaba sintiendo el profeta Jeremías, en medio de ese dolor que él estaba sintiendo en su corazón, él hace una declaración de fe y dice, pero hay algo que me llena de esperanza, y es cuando recuerdo que el Señor es fiel y sus misericordias son nuevas cada día. ¿Sabe Iglesia? En esta nueva temporada puede ser que venga el caos en nuestra vida, puede que vengan problemas que estén acechando ahí en la puerta de nuestra casa, que estén llamando en nuestro corazón, que nos estén llamando en nuestro cuerpo, puede ser que vengan situaciones que digamos, socorro, no quiero esta situación en mi vida, pero déjame decirte algo, confía, Iglesia, confía, levante sus manos y haga una declaración de fe diciendo, pero, pero hay algo que me llena de esperanza, y es que el Señor, nuevas son sus misericordias y de Él proviene nuestra fuerza. El Señor es mi sanador, el Señor es mi protector. ¿Saben? A lo mejor sentimos, Iglesia, que estamos rodeados de enemigos, pero nuestra fe nos dice que Dios está a nuestro favor. A lo mejor sentimos que todo nos va en contra, pero déjame decirle, nuestra fe nos dice que es Dios quien va con nosotros. A lo mejor sentimos que desfallecemos, pero nuestra fe nos dice que Dios es quien nos cuida. Nuestra fe nos dice que sus misericordias se renuevan día tras día, tras día, tras día. Y, ¿saben? Cuando pensaba en esto, me venía un ejemplo, un testimonio, que muchos de ustedes lo deben de saber. Estas Navidades, María José ya estuvo ingresada, ella tuvo COVID y la tuvieron que ingresar, y la tuvieron que poner oxígeno porque, bueno, y custodio también estuvo ingresado, sí, porque por ella misma, por ella sola no podía respirar. Y recuerdo, además era Navidad, que ya de por sí son unos días más sensiblones, porque te toca estar con la familia, y ella no podía ni siquiera recibir ninguna visita. Y, ¿sabe? Yo le mandábamos con la familia, le mandábamos whatsapps cada día. Nena, ¿cómo estás, María José? ¿Cómo van tus ánimos? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te han dicho los doctores? Y puedo asegurarle, Iglesia, que día tras día, en cada whatsapp que le estuvimos mandando, nunca, nunca escuchemos por su boca, ni nunca leímos por sus whatsapps, ni una sola palabra de desespero, ¿sabes? Ni una sola queja, ni un socorro, ya no puedo más, estoy cansada, estoy cansada de estar aquí con los médicos, quiero irme para mi casa. Nunca escuchemos eso. Al contrario, siempre salía, el Señor es mi sanador. Hoy han pasado los doctores, me han tenido que aumentar el oxígeno, pero el Señor es mi sanador. Ella decía, yo sé en quién está puesta mi confianza, toda la gloria es para Dios. Y, ¿sabe, Iglesia? A mí me impactaba porque pensaba, ¡guau! Mujer valiente, mujer de fe. Y recuerdo que uno de los días estábamos en casa de mamá, ella estaba cocinando, y mi tía Monse le mandó un whatsapp, y María José le mandó una nota de voz, y ella la puso en altavoz. Y, ¿sabe? A ella le habían aumentado el oxígeno, porque la cosa parecía que no respondía del todo bien. Y en su nota de voz, ella estaba cantando, ¡Levanto una aleluya! Y lo cantaba con un hilito de voz tan fino que apenas ni le salía, apenas ni le salía, porque imagínese con el oxígeno, las máquinas pitando, sin poder ni cantar. Los médicos le decían, ¡no hables, no te puedes cansar, no puedes hacerlo! Y ella estaba cantando, ¡Levanto una aleluya! en medio de la tempestad. Y yo recuerdo que se nos puso la piel de gallina y los ojos llenos de lágrimas, y dijimos, ¡es que por su fe, por su fe, ella es sana! ¡Es que mujer valiente! Y, ¿sabe, Iglesia? Esta es la actitud que tenemos que tener esta nueva temporada. Esta es la actitud. El mundo grita miedo, la enfermedad puede estar gritando miedo, la crisis puede estar gritando miedo. Esta semana decían en las noticias que no sé qué guerra se espera, ¿no? Ahora. Y todo grita miedo, 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 miedo. Pero, ¿sabes? Nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. ¿Sabes? El COVID es un nombre. El cáncer tiene un nombre. La crisis tiene un nombre. El desempleo es un nombre. Pero déjeme decirle que nosotros confiamos en el que es nombre sobre todo nombre. Nosotros no estamos confiando en las cosas terrenales, Iglesia. Nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito por el cual hemos conocido a nuestro Señor. ¿Sabes? Confiamos en el que es nombre, sobre todo nombre. En esta nueva temporada, cuando vengan y le digan, ¡uy, hay esto en tu familia! ¡Uy, ha pasado esto! Usted, manténgase firme, sea violento, sea valiente y diga, ¡sí, está muy bien, pero yo confío en Dios! ¡Ay, mi hija, que me quiere quitar el micro! No, no. Yo confío en Dios, que es nombre, sobre todo nombre. ¿Sabes? A veces, a veces, Iglesia, nos acostumbramos a ser cristianos. El otro día lo hablaba con mi mamá. Nos acostumbramos a ser cristianos. Es como que viene una situación en nuestra vida o viene alguna cosa, nos sucede alguna cosa y rápido intentamos pelearlo con nuestras fuerzas. A ver cómo puedo solucionar esto, a ver cómo lo voy a hacer, voy a ir al jefe, le diré esto. Claro, porque es que, ¡uh, pero si le digo esto! Entonces, o viene el médico y nos da una mala noticia y empezamos, ¡ay, Dios mío, cómo voy a hacer esto ahora! ¿Y mis hijos? ¿Y cómo voy a ponerme con este tratamiento? Y nos dejamos la piel, las fuerzas, la cabeza, todo intentando solucionarlo con nuestras propias fuerzas, sin ser conscientes. ¿Qué contamos con Dios, Iglesia? ¡Somos cristianos! Iglesia, tenemos una fe, tenemos que tener una fe inamovible. Tenemos que tener una fe inamovible. Así que cuando venga alguna cosa que usted esté intentando solucionar de derecha para izquierda, déjame decirle, ponga el pause, aprete el pause. Yo soy una persona que he tenido que poner el pause varias veces en mi vida. Porque yo soy... Amén, dice. Porque yo soy pura revolución, ¿eh? Yo soy como un huracán. Yo cuando me levanto ya tienes que estar pendiente porque algo va a pasar. Pero ponga el pause. He aprendido a ponerlo, ¿eh? Por eso, Iglesia. Ponga el pause en su vida y rinda esa situación al Señor. Rinda esa situación al Señor. Rinda. Póngase usted en su intimidad con Dios. Póngase su música. Conéctese con el cielo y rinda esa situación a Dios. Porque por más bien que usted lo pueda solucionar, déjeme decirle algo. Solo Dios lo va a poder solucionar completamente y perfectamente. Amén. Hay una historia en la Biblia. Es la historia de Mardoqueo. Que se encuentra en el libro de Esther. Dice que Amán era el ayudante del rey, ¿vale? Y Amán hizo una sentencia donde mandaba matar a todos los judíos. Y Mardoqueo, que era judío, cuando se entera de la sentencia, él se va para Esther, a su amiga Esther, que también era reina, y le pide, por favor, que vaya al rey y le pida clemencia para el pueblo de Israel. Que le pida que saquen esta sentencia y no tengan que matar al pueblo de Israel. A lo primero me llama la atención que Esther, la primera vez que Mardoqueo le pide esto, le dice, hombre, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Si yo voy al rey sin pedirle ni auditoría ni nada y le pido esto, capaz que me mata a mí, ¿no? Porque ahora le estoy pidiendo que que revoque la sentencia que ha mandado. Me va a matar a mí, me la juego. Y dice que el Mardoqueo le contesta, ¿quién sabe, Esther, si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y aquí yo quiero abrir un paréntesis sobre el tema de la predicación. Y es que, Iglesia, podemos estar rodeados de caos, podemos estar rodeados de enfermedad, podemos estar atravesando una situación complicada en nuestra vida. Pero déjame decirte que, ¿quién sabe si no has conocido a Dios y has conocido un lugar como la Iglesia y estás en un lugar como este para un momento como este? Somos, Dios es buena, Iglesia, somos portadores de paz en un mundo turbado. Somos portadores de luz en un entorno oscuro y somos puerta de salvación para nuestra gente, Iglesia. Hemos llegado aquí en un momento como este para un tiempo como este. Créaselo, Iglesia. Y sigue la historia que dice que Mardoqueo le insiste a Esther y entonces Esther dice, en el versículo 16, dice, está bien, reúne a todos los judíos de Susa y ayunad por mí. Mis doncellas y yo ayunaremos igualmente y luego me presentaré ante el Rey, aunque sea en contra de la ley y si por ello tengo que morir, moriré. Y mientras leía esto, decidí buscar el significado bíblico de la palabra ayunar, Iglesia. Y dice así, dice, ayunar se basa en la abstención completa o parcial de la comida para darle prioridad a la relación con Dios. ¿Sabe, Iglesia? En otras palabras, lo que Esther le estaba diciendo a Mardoqueo era que ante la situación a la que debían de enfrentarse, primero iban a tener tiempo de intimidad con Dios, primero iban a presentar y a rendir esa situación a Dios, primero iban a pasar un tiempo de oración y en adoración y luego, y luego iban a enfrentarse a esa situación porque si primero rendían la situación a Dios, Dios iba a respaldarles. ¿Amén? Iglesia, en este tiempo, en este tiempo que viene tan radical y que viene tan tajante, tenemos que ser más tajantes que nunca, Iglesia. Tenemos que ser más fuertes en adoración que nunca. Tenemos que contar a Dios cada día de nuestra vida que no haya ni un solo día que nos despertemos y no rindamos nuestro día a Dios. Que nuestro primer despertar sea poner un pie en el suelo y decirle, Señor, a ti entrego mi día hoy, a ti te rindo cada situación que se pueda presentar en mi vida y dirige tú cada uno de mis pasos. ¿Sabe, Iglesia? Busquemos la presencia del Señor, busquemos la mirada del Señor en nuestra vida, busquemos su paz en nuestra vida, Iglesia. El secreto para ganar nuestras batallas está en nuestra relación con Dios. En el Salmo 18 dice así, dice, ¿Cuánto te amo, Señor? Fuerza mía. El Señor es mi roca, Él es mi amparo, Él es mi libertador, es mi Dios, el peñasco en el que me refugio, es mi escudo, es el poder que me salva, es mi más alto escondite y entonces dice así, dice, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Adoro al Señor, oro al Señor, rindo mi situación al Señor y entonces quedo a salvo de mis enemigos. Es tan bueno, Iglesia. Es tan, tan, tan bueno, Iglesia. El otro día escuchaba un pastor que decía, lo más salvaje que un cristiano puede hacer en su vida es adorar. Y esas iglesias, lo más salvaje que podemos hacer como cristianos es adorar. ¿Sabe? El cristianismo va más allá de venir un tiempo a la Iglesia. El cristianismo va más allá de venir y pasar un tiempo con los hermanos y estar levantando nuestras manos. El cristianismo, hay un propósito en que usted haya conocido a Dios y sea cristiano, Iglesia. Hay un propósito, no es para que usted se quede con lo que ha conocido, para que usted sea feliz, para que usted se quede con su paz, sino se trata de mostrarle al mundo la paz del Señor. Se trata de llevar al mundo la salvación de Dios, ¿sabe? Se trata de resplandecer la luz del Señor con nuestras vidas, Iglesia. Lo más salvaje, decía este pastor, que un cristiano puede hacer en su vida es adorar. Cuando todo nuestro mundo se está haciendo trizas, tenemos que parar y enfocar nuestra mirada al Padre y contemplar cuán increíble es Dios deleitándonos en su perfección. Dios es perfecto, su presencia es perfecta y poderosa, Iglesia. Y hay tres puntos, tres puntos rápidos para que quiero nombrar, para mantenernos en adoración y así poder ganar nuestras batallas. Punto número uno, dice así, dice, decide adorar. Decide, no dice adora cuando lo sientas, adora cuando estés bien, no dice así, dice, decide adorar. En Salmos 27, 4, dice así, dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tienda me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo, hoy, qué bueno, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Se trata de decidirlo, iglesia. ¿Sabes? Si usted espera sentir, levantar sus manos y adorar a Dios puede ser que usted no lo sienta nunca. Porque vivimos en un mundo, el otro día lo escribió Miriam en Instagram que dice que estamos bombardeados por emociones, ¿no? Que estamos siendo bombardeados por emociones y parece que tenemos por estímulos que nos hacen sentir un montón de cosas y a lo largo del día sentimos, sentimos, sentimos muchas cosas pero que la mayoría de estos estímulos nos hacen sentir cosas negativas, cosas frustrantes. ¿Sabe, iglesia? Decide, decida adorar, decida parar un tiempo, como he dicho antes, apretar el pausa y pasar un tiempo deleitándose en la perfección del Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo diario con Dios, quizá haya problemas y situaciones, pero nosotros estamos viviendo en una dimensión especial, estamos viviendo una vida en adoración y eso crea un cerco de protección para nosotros, iglesia. Cuando nosotros vivimos una vida de adoración hay un cerco de protección divina sobre nosotros. Punto número dos dice, arrepiéntete rápido. Yo no sé si a usted le ha pasado nunca, a mí me ha pasado alguna vez, cuando usted hace algo que sabe que no ha estado bien hecho y usted tiene ese remordimiento de conciencia y ay Dios mío, ¿por qué habré cometido este error? Ay Señor, la he liado, a mí me ha pasado, ¿vale? Y entonces cuando usted va a levantar sus manos a adorar al Señor o en su casa quiere orar y pedirle perdón a Dios, empieza una vocecita. Ahora, ¿ahora te acercas al Señor? Pues a ver, te lo he pensado antes de haber hecho lo que has hecho y empieza esa culpabilidad y piensas, ay pues mira, ya sabes que si mañana no me acuerdo ya lo voy a hacer. Porque empieza ese sentimiento, hay ese sentimiento de culpabilidad. Iglesia, no deje que la culpabilidad venga a su mente. No dejemos que el sentirnos culpables por algún error cometido nos aparte de la presencia del Señor. Hay una canción que me gusta mucho que a ver si luego Mon se la puede tomar un momentito, que hay un momento que dice perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto, ¿sabes? Perfecta, perfecto fue el sacrificio de Jesús que nos dio acceso a su gracia, iglesia. Sea cual sea el error que usted haya podido cometer, que nosotros hayamos podido cometer, esa cosa que dices ay, cómo me acerco ahora al Señor, pida perdón porque con pedir perdón basta. Hay un momento en la Biblia que, wow, nunca lo había visto de esta manera y cuando lo escuché pensé, wow, qué bueno y es cuando Pedro niega tres veces a Jesús. Dice que Pedro lo niega y que cuando Jesús se encuentra con él Jesús empieza ¿por qué lo has hecho? nah, mentira. Jesús en ningún momento le reprocha nada. ¿Sabes? Dice que Jesús se queda mirando a Pedro y le dice Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Jesús no le reprocha a Pedro porque lo has hecho. Pedro ya sabía que lo ibas a hacer. ¿Has visto? ¿Has visto cómo no tenía suficiente fe en mí? ¿Has visto cómo no me amaba suficiente? No, 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 no. Jesús se lo queda mirando y dice Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Jesús no le estaba reprochando el error, ni siquiera le estaba echando en cara lo que Pedro había hecho. Lo único que quería Jesús era recuperar su relación con Pedro. Para él bastaba que Pedro le dijera sí Jesús te amo, perdóname. Lo mismo pasa con nosotros iglesia. Basta, basta con que nos acerquemos a Dios y digamos, perdóname Señor, te amo y empezamos, empecemos otra vez esta vida de relación con él. Amén. Y punto número 3 y si queréis podéis, sí, sí, porque voy a acabar ahora y me gustaría mucho tomar esta canción que me encanta. Dice, enfócate en edificar, enfócate en edificar iglesia filipenses. Capítulo 4, versículo 8, dice así, dice, por último hermanos, considerad bien todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído y lo que habéis visto en mí y el Dios de paz estará con vosotros. Hay otra versión, la versión de misa, chiglesia, que dice así, estoy muy atento porque realmente es espectacular, dice así, dice, no te inquietes ni te preocupes, en lugar de preocuparte, ora, deja que las alabanzas conviertan tus preocupaciones en oraciones, antes de que te des cuenta un sentido de la totalidad de Dios, todo unido para bien, vendrá y te calmará. Dice así, dice, es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida. Resumiendo, amigos, diría que esto lo harán mejor si llenan sus mentes y meditan en cosas verdaderas, nobles, de buena reputación, auténticas, convincentes, amables, llenen sus mentes de lo mejor, no de lo peor, de lo bello y no de lo feo, de cosas que alabar y no de cosas que maldecir. Y finaliza diciendo, pon en práctica lo que aprendiste de mí, lo que escuchaste y viste de mí. Haz eso y Dios, que hace que todo funcione, hará de tu vida una armonía excelente. Este pasaje es impresionante, Iglesia. Este pasaje es impresionante. O sea, lo que nos viene a decir es, rehúsa la preocupación y cuando venga una preocupación en tu vida, en vez de darle paso a Satanás con tu boca diciéndole lo que me ha dicho el doctor ahora. No, no le dé paso, empiece a orar y seguro, seguro que le van a venir ganas de ir al vecino a contarle, uy, mira que me ha dicho el médico, estoy que tiemblo. Pero no lo haga, Iglesia. Antes de irse al vecino a desahogarse, empiece a orar. Deje que sea Dios quien desplace la preocupación del centro de su vida y haga de su vida una excelente armonía, Iglesia. en esta nueva temporada seamos salvajes con Dios, seamos salvajes en adoración, seamos rebeldes, rebeldes sin causa, no, seamos, no, en serio, seamos, ¿sabes? Lo diferente en este mundo hoy en día es creer en un Dios vivo. Lo diferente y lo extraño en este mundo hoy en día es ir al vecino que está llorando sus penas y decirle, oye, levanta, ven conmigo a la iglesia porque solo Dios te puede sacar de esta pena. ¿Sabe lo diferente en este mundo en medio de un mundo que dice que tanta gente se está muriendo de COVID pero que le triplica la tasa de muertes por COVID y las muertes por suicidio es ir y mostrar la luz del Señor en este mundo y que la gente deje de suicidarse y en vez de correr a la soga vengan corriendo a la iglesia pero ¿sabe? esto solo puede suceder si nosotros los cristianos nos levantamos y decimos ya se acabó ya no es tiempo para Satanás ya no es tiempo para este mundo es nuestro tiempo es nuestro tiempo y vamos a hacer el plan de Dios para nuestra ciudad realidad en el nombre de Jesús ¿amén? Así que iglesia póngase en pie ayúdame